Bueno, muy bien, ubicarlo al doctor Burlando no es fácil, no es fácil, sobre todo en el último tiempo que estuvo haciendo campaña hasta que, bueno, por un tema de tiempo, no pudo entrar al final, hizo campaña, pero no le permitieron que pueda entrar en estas elecciones. Bien, pero cuando tiene ganas de hablar, te recibe en su estudio y nos dio una nota espectacular que la hemos hecho en dos partes. Ahora van a escuchar hablar sobre Maradona, sobre Claudia, ustedes saben que ahora según las declaraciones del doctor Morla, abogado patrocinante de Diego, dice que el FBI la está siguiendo a Claudia. Para tanto, qué locura. Con todos los chorros que hay en el mundo, el FBI va a estar perdiendo tiempo con esta pobre mujer en el buen sentido de la palabra. Parte 1, doctor Burlando, gracias. Las novedades sobre la causa de Fendesa Claudia Villafáñez, ¿cómo quedó todo el tema? Bueno, mirá, se ha terminado algo realmente fuerte e importante que tenía que ver con estas dos principales denuncias que hizo Diego en contra de Claudia. Vos sabés que Claudia, yo siempre lo he dicho, es una perseguida moral y ética por parte de Diego Maradona. Esta persecución creo que en gran parte terminó. Vos sabés que la justicia ya sobreselló estas dos investigaciones que realmente la ponían muy mal. Ponían muy mal a toda la familia, a la gente que quiera a Claudia, a mí incluso también. Ella se sabe que estuvo en un viaje hace unos días, que vio a un abogado allá, no sé si la asesorás, la representás allá también. Y hay una mediación, ¿cómo es ese tema? En realidad tiene que ver con un proceso que se inicia en Estados Unidos, que yo creo que va a correr la misma suerte que acá. Porque si la justicia argentina está diciendo que compró bien, en función del tiempo en que se compraron esas propiedades, o esa propiedad mejor dicho, me parece que la justicia americana no puede dictaminar otra cosa. Sí queda todavía una investigación en la cual ni siquiera fue convocada Claudia por evasión tributaria. Yo te aclaro que Claudia es una persona muy prolija, que nos hemos encargado también de emprolijar más aún algunas situaciones en virtud de estas denuncias que hace Diego Maradona. Sí que no creo que tengamos ningún tipo de inconveniente. En esta causa hubo unas declaraciones de Morla, el abogado de Diego, diciendo que la investiga el FBI, que están nerviosos, que salió un oficio del juzgado. ¿Qué hay de cierto en esto? No es que el FBI la está siguiendo, persiguiendo, investigando o algo por el estilo a Claudia Villafane, pero igual, te digo, no tendría ningún tipo de problema de que la investigue el FBI. Se habló en un momento de que va a ser una causa por calumnas, injurias, porque Diego dijo un montón de cosas de Claudia, entre ellas que era mala madre, ni hablar del tema económico y demás. ¿Va a haber una causa de Claudia contra Maradona? Sí, nosotros creemos que Maradona no guardó ningún tipo de calificativo malo o adverso hacia la persona y figura de Claudia Villafane. Le va a reclamar a Diego una suma de dinero importante por todas sus manifestaciones, que tienen que ver con que también la importancia que tiene el rebote de sus dichos. O sea, es que cuando Diego dice algo, no lo dice nada más que para Argentina, sino lo dice para el mundo, ¿no? Está bien, eh, Roca Salvo. ¿Sabés por qué? Porque con los dichos de Maradona le hacen quedar muy mal a Claudia. Entonces, que le piden un dinero para resarcirla, es como dice burlando, no lo dice en Argentina. Cuando habla Maradona, lo escucha, lo mira, le pula en todo el mundo. Igual también hay un enfrentamiento de abogados, es como para ver quién gana esto, entre burla, el expediente más largo, digamos, entre burlando. Porque de hecho, Claudia no quería demandarlo, decía, bueno, ya está, una vez que se termina. Ella no quiere saber más nada de Argentina. ¿Quién gana, Claudia? Claudia, claro. Bueno, pero a ella lo que le dolió mucho, Tetito, vos sabés, que dijera Diego que fue mala madre. Sí, entonces ahora, mira, va por todo y queda dinero. No, y además, hasta se contó que en una de las charlas entre abogados, Claudia, supuestamente, habló con burlando y dijo, bueno, hay que pagar, yo quiero pagar y terminar con esto. Y el doctor burlando dijo, bueno, vas a pagar nada porque no debes nada. Imaginad. Sí, bien. Bueno, el doctor burlando se caracteriza por ser un excelente penalista, pero un hombre de un corazón muy amplio, porque cuanto de bolón que hay en el ambiente artístico, lo llaman a él. O sea, tiene casos pesados, como el de Claudia y Diego, y como el de Janina y Diego. ¡Ay, qué lindo que se metió! También es abogado patrocinante ahí en ese grande espelote, que está todo un poquito más tranquilo. Natacha no, Natacha sí. Yo recibí ayer por WhatsApp. Ah, el cumpleaños, mañana. ¿Ah, sí? No, no, esta madrugada. Ah, esta noche, esta noche. Esta noche, bueno. Un videíto en el cual ella habla con un rabino. Desopilante, desopilante el videíto. Sin desperdicio. No tiene desperdicio. Vamos a ver qué nos dice el doctor burlando sobre el tema La Torre, La Torre. Dale. Otro de los clientes que tenés es la familia La Torre, o Diego en particular. ¿Qué novedades hay? Pasó en su momento, no fuiste el único abogado que lo defendió, pero ya está calmado el tema en ese sentido. Sí, creemos que, bueno, por suerte esta gran tormenta pasó. Sabés que para una familia es muy complicado sortear situaciones donde parte de la vida, de la familia, se exponen públicamente. Si bien es cierto, siempre hay algún pequeño rebrote o circunstancia que a mí me preocupa, no creo que le preocupen las partes, porque realmente quiero que esto se termine, se acabe. Porque ese fue el verdadero fin y objetivo de la mediación que hicimos. Claro, ¿se logró firmar un acuerdo, una confidencialidad o que no iban a hablar más entre las partes, básicamente? Ni más ni menos, eso lo hicimos, o sea, por un lado Matacha, Jai, y por otro lado la familia La Torre. ¿Se habló de una extorsión y todo? Fue, no, 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 fue más que nada una situación que tenía que ver con el hecho de la exposición de, tal vez, de Janina, que obviamente está en un gran momento, está en una gran situación, está en pleno bailando. Y a veces las partes, ¿viste? Le buscan alternativas o explicaciones a situaciones que no tienen nada que ver. ¿Sabés cómo es el asesoramiento que le está haciendo el rabino a Janina La Torre? No sé, no tengo idea de... Está trabajando con el perdón el rabino. Bueno, a mí me parece que perdonar es uno de los actos humanos más nobles, ¿no? Y que uno, por perdonar, no pierde ni el amor, ni la dignidad, ni el hecho de dar oportunidades en la vida. Me parece que es a quien perdona, se agiganta siempre su humanidad. Así que me parece fantástico. Obvio, cada uno hace... La parte tiene la bandera verde, Janina. Pero no... Después de esa, el auto se tiene que hallar la boca de cualquier cosa que haga. Ese es el problema de no perdonar sinceramente, porque al que da la factura ahí, dejaste destapado el dentífrico y te saca. Sí, claro, claro. ¿Qué me decía? Sí, 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 la boleta a mano igual. Sí, no, más vale. Bueno, ya que estamos en este caso le mando un beso a Natacha que es el cumpleaños. Beso a Natacha. Yo te quiero, trabajé con ella, divino. Dos veces trabajé con ella, así que... Guardanos un pedacito de torta, aunque sea la puntita de la... Son bravas, ¿eh? Yo estoy a régimen, una puntita puedo comer una torta. Bueno, vamos al corte, ya volvemos.